Me dice, claro, por supuesto que espera que se cierre este capítulo, pero le voy a dar una mala noticia y una muy buena noticia para los yucatecos. El Partido Acción Nacional va por la eliminación de la tenencia impuesto perista estatal. Y el Partido Acción Nacional ya te digo, no vamos por ese decreto, vamos por la eliminación de la tenencia que es un impuesto estatal hecho por los diputados fristas estatales. Hace un rato quiero decir nada más de Víctor. Permíteme, déjame hablar, porque dejé hablar un rato también, también. Permíteme la naturaleza. Solamente, yo me he dado los señores, porque el Partido Acción Nacional también tiene que dar sus opiniones acá, Víctor. Dame chance que yo hable, es que no te crea, es la libertad de expresión, aunque no te guste lo que yo dije, nada más, como no me gusta lo que dije antes de dejar de dar, nada más. ¿Cómo? Déjame explicar, telo, no me dejas ganar. Yo te quiero recordar que este impuesto a la península fue hecho por un presidente de la República periodista que engañó al país diciendo que en el 68, por las olimpiadas, nosotros teníamos que pagar esta tenencia. Este presidente de la República periodista, después de muchos años, fue derogado a este impuesto federal. Bueno, vamos a hacer manifestaciones sociales para que este congreso íntere de la gobernadora, que no tiene vergüenza, que 15 días antes... Bueno, tú acá ha sido cosas de... No, yo tampoco te quiero dar el argumento. y regresamos, la violencia de aquí a mi punto debe estar, regresamos no, no, es una cosa real es impuesto y dio la facultad, el congreso, la mayoría priista de que los estados lo puedan captar ¿no se puede dejar de captar impuestos? que no, claro que si ¿de dónde se ha derogado? oye, no se ha derogado no se ha derogado no se puede, el federal desapareció este impuesto lo pasó a los escenarios él no puede pasar a la facultad de Estado le quita la tribución de la administración ¿el congreso puede hacer esto? el presidente no lo puede hacer está jugando con palabras porque efectivamente el presidente no puede hacer leyes debe hacer el congreso una decisión presidencial de desaparecerlo a nivel federal impuesto que fue no es que se no es que se no es que se no es que se el asunto de la tenencia es cierto a los ciudadanos nos invitaba y nos invitaba muchísimo saber bueno si el decreto se iba bueno echado para atrás si no era legal si era legal pero hoy vemos que si que es legal y bueno afortunadamente quienes no tenemos para comprarnos un vehículo de más de 300 mil pesos pues salimos que es que es diputado federal del PRI te regala la gobernadora un daño de todas esas yo ahí diría creo que lo importante al final de cuentas para la población es que como es la naturaleza de la de dejar que de percibir los ingresos de algunos es que pues la gran mayoría que es un importante la gran mayoría de los usuarios de vehículos ya no van a tener que pagar este impuesto eso es lo importante y además hay que irse al fondo del asunto porque no solamente es que no paguen sino cuál es el propósito al final de cuentas que tiene que ver con que ese recurso que se deja de utilizar para ese fin se pueda canalizar a pues a la activación económica al final de cuentas creo que lo que a todos les debe interesar es que a los educativos nos vaya bien que sigamos viviendo en un estado seguro con el que vivimos que haya mayor inversión que la economía se active en fin una serie de situaciones y estos son puntos importantes para que eso suceda más allá de las cuestiones políticas y parturistas que se quieran plantear en ese sentido lo importante al final de cuentas es que pueda haber este dinero en la calle para que ya no se va a gastar en este libro vámonos rápido yo creo que el tema está ya abordado tenemos nueve minutos y lo queremos maximizar una pregunta que te quería hacer que bueno la tenemos en el aire Carlos Jesús López Rivas ¿quién es? está en tu lugar pues es tu amigo yo veo que te facebooké hace cada rato con él y yo sé a dónde vas yo quisiera que todos los temas que tú tengas que ver con él pues los trates con él la verdad a mí no me gustaría a mí no me gustaría ya le hiciste muchas preguntas a él sí pero no me respondió nada pues que te lo responda él tú eres el presidente del comité municipal él es funcionario dentro de tu gabinete no es funcionario y es la última y es la última pregunta vamos que te lo responda me manda este punto dice Jesús López Rivas compañero Julio Garrido que votaba frecuentemente es miembro activo del PAN fecha 30 de junio 2007 con clave de registro y aquí está el ERC 880 606 H1 la N PBS R 00 y es secretario jurídico del comité del PAN y el ERC el Julio Garrido ahora no es parte de los llenos pero es el Julio Garrido la verdad la verdad cuando estábamos en la legislatura anterior votaba junto los intereses es un hijo no lo consideramos y este muchacho sí es él sí es es funcionario del PAN no yo te digo no es funcionario pero es secretario jurídico del comité municipal le responde a él pues si tú eres el presidente lo veo no es ¿por qué no llevas un mes en la mesa yo veo que te traes una mitad ¿por qué no le invitas a esta mesa? ya le invité ya le invité yo le invité tengo un mes para el auditorio este muchacho él es secretario juvenil del comité municipal de Gran y Mérida él organizó la marcha la marcha encontrada no lo organizó él lo organizó Rodríguez antes lo utilizó gracias Víctor deshacer que se halló y fueron 300 personas y luego el diario 500 menos ya superamos desde su punto Víctor es un tema la verdad listo hombre yo creo que tengo un escrito hay un punto siempre que estamos acá además que surgen muy buenas ideas veo que hay muchas llamadas hay mucho writing detrás de nosotros cariño urgentes estoy 怀疑 estás todo cosas 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 cosas